este es otro lugar hermoso acá en hamburgo y como te repito estamos ya en primavera entonces los árboles están ya todos con sus hojas sobre todo donde le cae el sol hay algunos como este mira todavía no tiene hojas pero fíjate acá ya tiene es espectacular el tamaño de este árbol da mucha sombra la gente se sienta acá para admirar este paisaje hermoso tienes ahí la antena de hamburgo al final sientas acá tranquilo tranquila y disfrutas de esta paz estamos en una calle con muchísimos autos pero ninguno toca la bocina a ver vamos a ver por dentro guau qué bello te da una paz una tranquilidad y muchísima gente viene acá a caminar a tomar aire puro es día domingo y vienen a disfrutar con sus niños y sus animalitos bueno otro lugar más hermoso aquí en hambúrguer fíjense